Es Guillermo Ochoa, que no jugaba con la selección mexicana desde marzo y pasó un tiempo larguísimo pensando en que quizás era el adiós del portero azteca con el tricolor, sobre todo por la relación del pasado, Ceci, que existía entre Guillermo y Javier, estrictamente profesional, cuando estaba en su mejor momento, no lo puso como titular en el Mundial. En su mejor momento. Y apostó por la calidad y experiencia de Óscar el Conejo Pérez. Correcto, pero hoy me parece que es un tipo que tiene cinco Mundiales en la espalda, que no es un dato menor, no es cualquier cosa, un tipo que puede llegar al sexto Mundial, esa es la verdad, ¿no? Y que me parece que la experiencia que carga, me parece que ninguno de los porteros que tiene hoy México carga la experiencia de este tipo, hablando Mundiales. ¿Con quién en algún momento te emocionaste en un Mundial? Con Ochoa, atajándole a Brasil, por ejemplo. Al cabo, no hay discusión. Ruso, al momento de convocar a Guillermo Ochoa, ¿qué interpretas? Que le está dando su lugar, que lo está medio apapachando para después decirle no vas al Mundial. ¿Tú qué interpretas? ¿Qué feeling tienes? No, yo siento que Memo regresó a jugar, hoy a propósito salieron 0 a 0, también un par de atajadas, y es un tipo que le puede dar, yo siento que Memo es positivo para el grupo. Primero, vestidor y afuera. Y en la cancha no se puede discutir lo que ha rendido por la selección mexicana. Por lo tanto, Javier lo quiere tener cerca. La realidad, me preguntás a mí, y hablo de forma personal y me hago cargo de mis palabras, hoy Malagón es más que Memo. Hoy Malagón responde constantemente. Hoy Malagón es más joven, tiene la virtud de saber entrar un equipo como entró, como es el América, con una carga pesadísima, desde el primer momento respondió. Pero Memo viene de mucho tiempo de no jugar. A su edad, cuando llegue al Mundial, seguramente va a seguir queriendo pelear por la titularidad. Hoy lo veo a Malagón por arriba de todos, a Memo peleando por ese lugar para poder ganárselo. Altala con la ventaja que es el tipo de los tres que mejor maneja la pelota desde abajo. Algo que no le importa tanto a Javier, me parece que el fútbol de Javier no es tanto como para jugar con las piernas. Y seguramente estará entre ellos y alguno más. Yo no creo, muchos dicen, que Memo habrá exigido ser titular. A Javier nadie le exige nada. Créanme que nadie le va a imponer nada. Y cuando hablaban de los jóvenes que le impusieron o que le dijeron a Jimmy, a Javier le llegan a hablar y Javier le dice hasta luego, quédese con su changarro y me voy. No hay quien le vaya a dictar a quién llamar. Me parece que lo llama por las condiciones que tiene Memo y lo que puede aportar. Pues coincido contigo. Yo tampoco pienso que Javier Aguirre se deje ningunear por ningún tipo de presión de la Federación Mexicana de Fútbol, patrocinadores y o aliados. Pero sí creo que en el caso de Guillermo, mi querido príncipe, es un guardameta más que probado. El ruso argumenta la experiencia que claro que la tiene. El talento le sobra. ¿Tú apostarías hoy por este guardameta como titular para la Selección Mexicana en el Mundial? ¿Hoy? Bueno, si el Mundial se jugara mañana, sí. Para mí el titular tiene que ser Memo. Sus números lo avalan, su experiencia lo avala, su temple, su carácter y personalidad. Lo de Malagón ha sido extraordinario con América, pero no lo he visto en un torneo oficial con la Selección Mexicana. Cuando entró respondió bien en Honduras. Pero un partido, no lo sé. Ser el responsable en un Mundial, en una Copa América, etcétera, etcétera, es algo distinto. Y Malagón no ha experimentado eso. Si el Mundial es mañana, Memo tiene que ser el titular. Pero falta algún tiempo. Y hoy lo que ha hecho en Portugal, Memo, tres partidos, dos porterías en cero contra Sporting, que es uno de los mejores, le metieron tres, pero salvó algunos dos por lo menos. O sea, el tipo está compitiendo donde tiene que competir, dentro de la cancha con buenas actuaciones. Si es que si Memo anda bien físicamente, le sumas la experiencia, yo creo que no debe de haber cuestionamiento quién tiene que ser titular.